...y el árbitro Francisco estaba muy cerca, que entrada de el uruguayo, que entrada, insisto, de Jiménez y el árbitro, el árbitro, el árbitro muy cerca es que es que me parece, alcanza a tocar la pelota y luego si va con la suela y pega Neymar, ¿no? híjole, no sé, yo creo que... que realmente no frena, ¿no? la pierna Jiménez después del disparo, uy, no no, 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 esta entrada era de tarjeta roja yo no sé, no sé, Francisco, si Neymar pueda continuar en el partido pensar en la tarjeta, por mucho que existiese la duda original de si tocaba o no el balón y ojalá que, insisto, pueda continuar Neymar y que el árbitro, bueno, pues ya tiene ahí un antecedente importante en lo que resta de partido el árbitro, me parece, desde su perspectiva ya tiene que el jugador uruguayo toca la pelota, ¿no? lo mismo que parecía quizá en un inicio porque defensa uruguayo del Atlético de Madrid José María Jiménez parece dejará a Neymar fuera de combate y y y y y